En territorio granmense las principales afectaciones se reportan en la infraestructura habitacional y entidades estatales. Al cierre de este reporte se evalúan además posibles deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Los municipios de Guisa, Bueyarriba, Bartolomé Mazó, Manzanillo, Pilón y Niquero son los de mayor afectación por los movimientos telúricos. Como parte de las medidas establecidas para este tipo de evento, se realizan recorridos por todos los consejos populares de los 13 municipios con el objetivo de evaluar daños y mantener informada a la población. De igual forma, se les da atención a personas vulnerables y se activó el sistema de urgencias médicas en tanto equipos básicos de salud se despliegan hasta las comunidades. 92 años han transcurrido del último terremoto de importancia en el país. El 3 de febrero de 1932, un sismo de 6.5 grados ocasionaba severos daños en Santiago de Cuba. Desde entonces, no se registraba un evento con la intensidad de los dos ocurridos de forma seguida este domingo perceptibles en varias provincias de la región centro-oriental del país. Considerados de moderada intensidad, especialistas afirman que no es probable la ocurrencia de tsunami teniendo en cuenta que no existen en territorio granmense las condiciones geográficas ni geológicas. Con la colaboración del Telecentro Municipal Golfo Visión, ha sido un reporte de Jorge Luis Ríos para el Canal Cubano de Noticias.